Hola, muy buena gente, aquí Pepe Placa Placa Y nada, aquí estoy una vez más Para mostraros una de mis cuatro chicas Y bueno, esta es la formación de aviones Ahí va yo con mi P-51 de X-7 Solito, para que mis compañeros no me puedan robar Ni una baja Y poder hacer una batalla decente para el concurso de Twitter Mejor pilote de aviones de los Warplanes Que bueno, creo que nadie se ha atrevido a intentar hacerme sombra No sé por qué Pero bueno, aquí estoy grabando esta batalla Como le prometí a Paquito y a algunos Que me pidieron que la subiese a YouTube Y bueno, quería dedicar esta batalla Primero a todos los gran engoritados Y especialmente a los nuevos miembros A los nuevos pilotos Y a la gente que se atreve a probar por primera vez este juego Que bueno, yo tengo esperanza en que mejore Y que sin vosotros no es nada este juego O sea que... Y bueno, disfrutar de la batalla Ahí como veis Estoy a la caza Y aquí Voy a la caperita Voy a ser fiedic Ya, estaba con las más recalentaditas ¿Vale? 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y ya van tres Ya van tres pero mi equipo estoy perdiendo ahi veis que somos 1,2,3,4 alguien es menos se usa medalla me siento a gente si el juego está en ingles como sabéis muchos estoy viviendo ahora en londres soy un inmigrante mas español que en ingles se aprende ingles y bueno, me cambio todo a ingles y bueno y volvemos a la altura y voy en busca de este meteor pero creo que ya había la compañía detrás mi compañero SQ-38 está muy golosón y vean el tío lo sabe pero el tío y la blanca pum 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 vamos a forza digo que te vaya bien jajaja bueno y es el meteor que al final me parece que intenta guiar a mi compio a muy despacito sino que ya pero va a cambiar y bueno tengo que comentar tengo que comentar también que Dios me ha dicho que que van a intentar que haya códigos nuevos premios como premios que que queremos aviones nuevos avioncitos nuevos queremos ese ese avión de ataque alemán y y y y y y todos esos premios nuevos que 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 y 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